Aquellas personas que interesen trabajar con FEMA para trabajar temporariamente en todos estos desastres que se han originado en Florida, en Texas o en Puerto Rico, en las Islas Vírgenes, pueden contactar a FEMA a través de la página web fema.gov o en USA Jobs para buscar información acerca de los trabajos que podían estar disponibles para las personas que no tienen empleo. Bueno, nada más que podamos contratar para cubrir con las necesidades que tenemos. En este momento necesitamos personas para nuestro banco de llamadas telefónicas, para registrar personas para asistencia. Están buscando personas para trabajar trabajos administrativos, applicant services, disaster assistant teams y toda clase de empleados, también inspectores de FEMA. Así es que el resto de la lista de los trabajos que están disponibles están en fema.gov. Unos requieren desde el cuarto año y alguna experiencia. Lo más que se está buscando es personas bilingües, si se trata de los trabajos aquí en Texas, especialmente para el número, la línea de ayuda de FEMA, que está buscando personas bilingües y de otros idiomas también. Es bueno comunicarse, ver qué es lo que hay disponible, qué es lo que nosotros necesitamos y hablarnos de sus habilidades y lo más pronto posible para ver si nosotros podríamos contratarle.